Ayer se conoció el ranking de los clubes de la Conmebol, América aparece 36, Deportivo Cali 42. Veamos la nota. Para definir la posición se califica de desempeño histórico y los últimos 10 años en Copa Libertadores y Campeonatos Nacionales. Los datos de América son 20 participaciones en Libertadores con 202 juegos, 90 victorias, 57 empates y 55 derrotas. En Sudamericana 3 participaciones, 10 juegos, 4 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Por ejemplo, América si ese ranking fuera hace 20 años, 30 años, América estuviera en el top 10. Pero como tuvimos tantos años sin asistir a torneos con Mebol, por esas razones que estamos tan abajo en ese ranking. Por su parte Deportivo Cali en 20 ediciones de la Libertadores suma 154 partidos, 61 triunfos, 32 empates y 61 derrotas. En la Sudamericana 9 participaciones con 30 juegos, 11 victorias, 8 empates y 11 derrotas. Hasta hace 3 años era el equipo colombiano con más participación en la Copa Libertadores. Ahora es el tercero, entonces eso es lo que le ha bajado puntos. Porque las últimas participaciones del Deportivo Cali en Copa Libertadores no han sido buenas. Así en el ranking 2021 de clubes River Plate es primero, Boca Junior segundo, Gremio tercero, América puesto 36 con 1.805 puntos y Deportivo Cali Casilla 42 con 1.361. El viernes la Conmebol hará el sorteo de sus competencias. El viernes la Conmebol hará el sorteo de sus competencias.